Buen día amigos, ¿cómo andan? Bueno, bien, ¿cómo está la cosa en la radio? Bien, mirá, ahora salimos hace un ratito a los vecinos de la ciudad, de autos convocados, unas 200 personas, más o menos, sin pico, en la puerta de la radio, algunos se fueron hace un ratito, otros todavía se mantienen, hay distintos oradores en los distintos gremios que han pasado y que siguen hablando, dando su crecer de lo que, bueno, estamos viviendo hoy con la radio, hace un ratito nada más, terminamos una reunión, donde no solamente estuvo el director de la emisora, sino también estuvo Jorge Sato, quien es el responsable directo del PRO en nuestra ciudad, donde, bueno, sin dar muchas vueltas, se los voy a decir así, no sabemos qué va a pasar. Uno de los temas que se trataban en la reunión, uno de los temas que nos preocupaba a nosotros, era el tema de horas extras. ¿Qué pasa con el tema de horas extras? Hay turnos de locutores y operadores que se cubren con las horas extras, porque están vacíos. Al haber cero horas extras, desde Buenos Aires dicen, bueno, si me tienen cómo cubrirlo, levanten la palanca, sintonicen y tomen Nacional, por ejemplo. Bueno, en la reunión de hoy se contradijeron, porque decían, bueno, se pagará con horas extras. Entonces, salimos de una reunión sin saber nada. Igual, cuando terminan de charlar, el director de la radio nos dice que esta lucha que estamos teniendo acá se tiene que realizar en Buenos Aires, arriba, entre los gremios, las cabeceras de los gremios, y RTA, a lo que yo le digo, sí, por supuesto, obviamente que eso se debe hacer, pero si la lucha no empieza por abajo, si nosotros no hablamos, nadie va a salir a hablar. Esto es como la publicidad de un programa en una radio, si no te la publicitás vos en tu radio, ¿quién te la va a publicitar? Bueno, en este caso estamos igual. En concreto, no sabemos qué va a pasar. El tema acá va a surgir este sábado, este sábado a las 6 de la mañana, que como el operador que tiene el turno fijo está de vacaciones, hay que pagar horas extras. Entonces, ¿qué va a pasar con la radio, con el ET11? No va a haber nadie que labra hasta las 12 del mediodía. Estos son los temas que a nosotros nos preocupan. A ver, entre comillas, vaciamiento, yo tuve una charla con Jorge Sato, y me decía, no están vaciando, porque no están echando, sí, perfecto, no están echando. Pero el vaciamiento, el vaciamiento viene por un montón de lados. Vienen por Juan Velasque, que era director de la radio, que era empleado de planta, y no lo reconocieron. Bueno, el gobierno tarde, lo reconoció, le tienen que pagar. Anita, ¿qué pasó con Anita? Los contratos precarios, a ver, los contratos tienen un inicio y un final. Pero bueno, podés estar todos los años renovando ese contrato con alguien que cumple bajo la ley, las horas que tiene que cumplir, la forma de trabajar, eso también es vaciamiento. Y el peor de todo es el vaciamiento de contenido local. Una hora y media diaria se tiene que retransmitir nacional. Entonces, a mi planteo, a mi planteo de nosotros, nacional no está debiendo hora entonces, porque tenemos 24 horas con FM Arenas. ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es el problema? ¿Es una hora y media de la empresa o una hora y media de la frecuencia? No me supieron decir. Entonces, hay un montón de informaciones que el director de la radio no está sabiendo. Hay informaciones que no sabe, o sea, que no le bajan. Y entonces, bueno, ahí está el gran problema. Arrancamos, porque quien tiene que tomar decisiones y tiene que informar, no le informan. Entonces, bueno, estamos ahí un poco complicados en esa cuestión. Bueno, que Buenos Aires no te informe no sería el... No, no sería novedad. No sería novedad, pero en este caso, en algo concreto, en una braja hirviendo, que no te digan... Bueno, mirá, hagamos esto. Pero en una braja hirviendo, perdón, pero en una braja hirviendo para vos, a ella le encanta tres pelotas. Sí, sí, Juan, sí, 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 sí. Nosotros somos nada, no somos nada, nada para Buenos Aires. Somos un número, nada más. Lo que nosotros, gente de radio, digo nosotros, vos, yo, Anita, los chicos de Total, somos gente de radio, gente que... A ver, a mí me pasa, yo voy a transmitir, obviamente que a mí me pagan las transmisiones exteriores. Pero te puedo asegurar por mi hijo que no tengo la más mínima idea de cuánto me pagan por transmisiones. ¿Por qué? Porque yo primero quiero ir, quiero estar, quiero transmitir, y después, bueno, vemos, a ver cómo lo seleccionamos. La radio vieja, Juan, la que viviste vos, la que seguimos manteniendo nosotros, que es estar con la gente en el lugar donde tenemos que estar. Acompañar a la gente, porque nosotros vivimos gracias a la gente. Porque si nosotros no tenemos gente, no tenemos aquel oficiente que te pone dos pesos, diez mil, o lo que sea, no lo tenemos... Bueno, no existimos como medio, por eso somos un medio para comunicar. Bueno, sí, yo lamento, yo digo siempre que tanto Anita como a mí nos comprendan las generales de la ley al momento de hablar del ET11, ¿no? Pero eso no nos impide sentir que en realidad no es un problema local, que es un problema general. Hablamos de otras instituciones que están siendo también vaciadas de contenido. Si vamos a lo que pasa en el hospital Posadas, donde lo primero que se desactiva es la atención a los enfermos de HIV, comprenderemos que poniendo nuestra dimensión en la dimensión del problema general, también pasa a ser secundario. El problema es que nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin mensaje, nos quedamos sin comunicación aquí. Yo pregunto, por ejemplo, qué va a pasar con Cristian de Brabandere, por ejemplo, o Adil González Duret. Bueno, esa es la eterna discusión. Los tres contratos que Nación manda para la radio. En diciembre se cortaron los contratos, enero se reven y en febrero se toman. Hasta ahora lo que se viene diciendo es que en febrero vuelven los compañeros y que hay que ver el tema económico si se les paga un poco más. Pero ese poco más, Juan, Anita, que lo sabés muy bien, y a los oyentes de total, no te sirve absolutamente para nada. Uno está mendigando el trabajo, un poco más uno no paga por trabajar. Pero no solamente eso de que no paga por trabajar, sino que vos tenés un contrato y estás constantemente sin saber si venís a trabajar qué función tenés que hacer. Un día te toca estar, en mi caso, operador. Al otro día, hacer edición. Al otro día, chofer. Hoy me tocó hacer aire, por ejemplo. Entonces, todos los días venimos con un trabajo que no sabemos qué hacer. Y los chicos, los compañeros contratados, también. A ver, tenés un contrato por dos pesos y no se puede, no se puede trabajar así, no se puede vivir así. Claro, pensaba en Cristian, por ejemplo, que la mayoría del trabajo asignado que tuvo durante sus años en la radio, que tiene, son las transmisiones exteriores y el relato de fútbol. Ahora, ¿qué va a pasar? Claro, pero en ese caso, si a ver, si a él le pagan por hacer eso, tendrá que ir. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que nos viene pasando desde hace un tiempo esta parte? Cada vez que venimos, cada vez que venimos con algún tipo de transmisión, estamos teniendo el vaciamiento de gente. Yo antes iba a transmitir el vaciamiento y estaba el locutor comercial al lado mío, el comentarista, la gente de estadísticas y abajo, a veces teníamos una persona que nos haga. Bueno, empezaron por, no puede haber gente que no sea de la radio. Listo, achicamos la diferencia a tres personas en su momento. Luego, no puede salir al aire si está contratado y no es empleado. También achicamos. Y después, no se puede porque, entonces terminamos siendo de cinco, terminamos siendo dos, y en las últimas transmisiones estuve yo solo. Claro. O sea, te van vaciando, te van achicando, te van cansando, porque te van cansando psicológicamente, te van cansando físicamente. Y acá vuelvo a lo que, lo quiero poner como ejemplo a Juan, las transmisiones, las campañas, el estar con la gente, pero no estar con la gente para que la gente te diga, che, locos, qué grandes que son, ¿eh? Sino porque lo sentimos así. Totalmente. Porque nosotros tenemos que estar con la gente, porque nosotros somos de la gente y somos gente. O sea, que a mí me interesa que mi vecino, el de al lado, sepa que yo, como que trabajo en la radio, sé cuánto está a la altura del río, sé que casi están arreglando nuestra ciudad, sé qué barco va a ingresar, sé cuáles son los puestos de trabajo que están vacantes y que se le puede dar a alguien, sé las otras cátedras que hay en una escuela. Eso sí lo sé. Ahora, no me vengas a preguntar, como pasa en Arenas, si la línea que está funcionando, si hay cortes en Panamericana, si hubo algún problema en Congreso. Claro, no, no, no tiene sentido, ¿no? Uno lo puede saber, pero ahora yo necesito saber qué pasa con mi pueblo, con mi pueblo, con mi ciudad. Por supuesto, por supuesto que es así. Lali, bueno, hay luchas que son permanentes, no se agotan en una simple derrota o en un complejo triunfo. Así que hay que seguir, hay que seguir peleando, que al menos nuestra gente sepa que, en definitiva, queremos estar al lado de ellos, ¿no? En cualquiera de nuestros medios creo que ocurre más o menos lo mismo, con diferencias mínimas seguramente, pero ahí estamos, ¿eh? Firme al lado de la gente, como crónica. Muchas gracias. Un abrazo grande, chico, para usted y gracias por estar, ¿eh? Al contrario. Eduardo Lali Viaggi, entonces, hombre de LT11, es el regado gremial de ATRAC, la asociación que reúne a los operadores de la radio. Bueno, eso. Cerramos. Gracias. Gracias por ver el video.